El Evangelio según San Juan Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador Él corta todos mis armientos que no dan fruto Al que da fruto lo poda para que dé más todavía Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid Tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto Porque separados de mí nada pueden hacer Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento Que se tira y se seca Después se recoge, se arroja al fuego y arde Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y lo obtendrán La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante Y así sean mis discípulos Permanezcan en mí Con excepción de las situaciones extremas Para vivir o sobrevivir nos necesitamos mutuamente Aunque alguien sea un genio intelectual Un gran profesional O tenga una fuerza física fuera de lo común Necesitará relacionarse con otras personas Para permanecer en la práctica del bien Necesitamos permanecer en relación Con aquel que es el bien Permanecer en él es perseverar en la oración En la comunión En la unidad En los actos de amor En la fidelidad a la palabra Y en todo lo que alimenta nuestra vida interior Permanecer es el lema para perseverar en el amor Perseverar en la unidad Dios nuestro Que amas la inocencia Y la devuelves a quienes la perdieron Atrae hacia ti nuestros corazones Para que liberados de las tinieblas de la incredulidad Nunca nos apartemos de la luz de tu verdad Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Gracias.